Pero vamos a conversar con Maximiliano Conegliano, que es periodista de Orán, en Salta, para conocer la situación de los médicos, de cómo está la situación en Orán con respecto al coronavirus. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están allí? Un placer, Maximiliano. Bien. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Complicada la situación de los médicos en Orán y del coronavirus en general, ¿no? En toda la ciudad. Bueno, mirá, hemos pasado por situaciones complicadas. Debo decirte que hemos tenido en agosto, fundamentalmente, que fue cuando se dieron los casos más graves, en donde la mortalidad llegó al 12%, momentos en donde la ciudad de Orán salió a marchar por las calles, donde la gente prácticamente no salía del hospital con vida, donde la situación era que la gente debía llevar sus propios tubos de oxígeno. Esto lo hemos pasado entre los últimos días de agosto y los primeros días de septiembre. Después de allí hubo inauguraciones, o por lo menos el gobernador hizo inauguraciones que fueron para un día, o sea, para la foto, y después al otro día estos lugares no funcionaban, como es la Escuela Osvaldo Pos, que es la sala COVID, que tiene generador de oxígeno. Entonces, todo esto generó indignación en la sociedad, generó protesta, tres marchas, la ciudad entera marchó. De allí en más se cambió al gerente del hospital, se cambió a la ministra de Salud y se nombró nuevo personal. En ese caso, al día de hoy, debo decirte que un poco todo esto que vos estás mostrando se ha normalizado. Bien. El gerente ya lleva diez días en funciones. Se está anotando este famoso cartelito, vencía el COVID. Tenemos acá vecinos de la ciudad que han salido. Lamentablemente hemos perdido a figuras como uno de los integrantes de las voces de Orán, artistas, enfermeros. Ha dejado este paso entre los primeros días de agosto y, podemos decir, los últimos días de septiembre, hasta que se dieron todos estos cambios. En muchas familias oranenses prácticamente se ha perdido de cinco, cuatro familias en algunos casos. Estos han quedado situaciones muy complicadas. O sea, no tenemos los casos que tiene la cantidad de fallecidos que tiene Buenos Aires, pero para nosotros la tasa de mortalidad en base a lo que es la cantidad de habitantes en las ciudades del 12%, estuvo en el 12%, inclusive llegando a quizás un poco más del 12%, que son tasas de mortalidad altísimas cuando el país tiene solamente el 2%. Entonces, realmente, se hicieron las cosas mal desde la gerencia del Ministerio de Salud y el gobernador, después de la tercera marcha, yo creo que tomó medidas necesarias. Hace unos días, ponle 24 horas atrás, llegó el Ministro Villada, en donde ya se habilitó todo lo que es la comercialización de productos, porque estaba todo cerrado, estábamos en fase 1, seguimos con transmisión comunitaria. Pero te debo decir que estos momentos, como los que vos escuchabas allí de la doctora Virga, fueron momentos en donde la gente tenía que llevar muchas veces sus equipos, como era salir a buscar en los tubos de oxígeno y cargarlos con oxígeno industrial, no medicinal. O sea, un oxígeno que inclusive está hasta dañino, pero que era una forma de que la gente respirara. Después de allí llegaron las autoridades de Nación, el doctor Costas, el mismo que vemos en el parte oficial todas las mañanas, estuvo trabajando acá casi 20 días. Bueno, la verdad que en este contexto que decíamos, que vos nos cuentes que ahora se está normalizando y que de a poquito pareciera que va mejorando la situación, la verdad que es una excelente noticia, Maximiliano, porque últimamente uno está dando lamentables noticias en todos lados, y que vos nos digas que de a poquito se va visorando una pequeña tranquilidad y se nota. Porque pensaba también en el hospital San Vicente de Pola, hablábamos de esta doctora, de lo que están viviendo los enfermeros y todo el personal de salud. Bueno, hace... como que no la tiene fase nunca ese hospital, con todo el tema del dengue, con todo el verano, con todo lo que pasaron ahora, ahora es todo el coronavirus también. Están recibiendo mucho apoyo en el mismo hospital, ¿no? Artistas también, periodistas como vos, están apoyando en una movida interesante también, ¿no? Contanos de eso. Sí, a ver, te digo, son buenas noticias, igual no hay que dejar, como siempre decimos, no hay que dejar de presionar, porque te digo, realmente el hospital estaba devastado, realmente la situación era muy caótica, al punto tal de que hemos sido noticia durante casi una semana en los medios nacionales, por la situación devastada del hospital, que no ha cambiado porque hay que invertirle mucho dinero, que no ha cambiado porque hay que conseguir personal, y que no se consigue personal médico en todo el país, y que se va a tener que hacer una inversión millonaria para que el hospital se mantenga, porque el hospital este, yo no sé si recordás, pero para el medio de ustedes también salíamos, hace un año atrás y quizás un poquito más, el hospital se había inundado, porque aparentemente se habían rajado las paredes, bueno, todo eso no se arregló en el anterior gobierno, entonces todo eso quedó medio ahí. Por eso ahora se ha anunciado una inversión de 100 millones de pesos, que se va a hacer una licitación por parte del gobierno, hay gente que sigue haciendo donativos, llegó una máquina de plasma de Estados Unidos de un vecino de Orán, que se fue a vivir allá, que le va muy bien y la compró, pero no llegó ahora. Qué importante esa noticia fue, ¿no? Esa donación de lo que significa tener una máquina para extraer plasma y no tener que ir a otro lugar, ¿no? Eso facilita muchísimo también todo el proceso. Mira, son buenas noticias, pero no siempre van acompañadas de poder usarla. Mira, yo te voy a decir, el hospital de Orán es un hospital nivel 4, ya tenía una máquina de plasma. Sí. Sin embargo, se dejó de usar porque se fue quienes estaban nombrados para esto. O sea, no teníamos un terapista, no teníamos... Entonces, se dejó de usar, quedó un poco medio vieja. El doctor Espeche, que es un doctor de acá, de una empresa privada, donó otra máquina, la donó a la máquina. Dijo, acá está, muchacho, la máquina de plasma en los peores momentos que te hablo de estos meses de agosto, septiembre. Resulta ser que por H, por B, por I, por J, la máquina no se puede usar porque tiene burocrática. O sea, el Pinola se enteraba de todo esto en los medios nacionales e internacionales que salió en la noticia de Orán. Y es allí donde él gestiona y dice, yo voy a comprar la máquina, yo la tengo, tengo el dinero. La compró, estuvo casi, no sé, 15, 20 días y hace una semana que estaba en la aduana, llegó a H, recién. Y ahora hay que ver si tenemos todos los indicativos, todos los reactivos, todos para que funcione. Pero lamentablemente la burocracia, tres máquinas. Y decirte que todavía... Viste lo costosas que son. No tenemos la posibilidad de usar una. ¿Cómo? Viste lo costosas que son esas máquinas. Sí, digamos, bueno, en este caso el doctor Espeche la tenía. Estaba instalando justamente un estudio para utilizarla. Entonces dice, bueno, hasta que yo lo instale, use la máquina. En el otro caso el hospital la tenía, pero vinieron, la vieron, era muy vieja, digamos, quedó obsoleta. Resulta ser que el Pinola pudo donarla y la donó. Pero al fin y al cabo todavía hicimos en hacerla funcionar. Vamos a esperar porque ahora se tiene que hacer una fundación, dice el gobierno provincial, y con esta fundación se va a funcionar. O sea, lamentablemente esto tiene que ser urgente, ¿no? Pero sin embargo tenemos recursos. Fíjate cómo la solidaridad, ahí están los artistas, los nocheros, todos tratando de sumar un dinero importante. Y sin embargo a veces la burocracia hace que todo esto se paralice o no llegue, o debe en el tiempo justo. Y tener tres máquinas en Oram para decirte en una semana... Y que no se las pueden utilizar como corresponde. Que ninguno está dando o sea una locura. Es una locura. Es así, Maximiliano. Bueno... Hay cosas que lamentablemente no funcionan. Deberían ser muy buenas noticias. Pero están empañadas por estas cosas. Sí, con un fondo diferente. Es así. Maximiliano, como siempre un placer hablar con vos. Ojalá siga mejorando la situación. No solo de Oram, en todo es alta también. Estamos siempre muy atentos a todo lo que ocurre en la provincia. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias. Dale, muchas gracias chicos. Y gracias por estar siempre mirando el norte. Un abrazo. Siempre. Gracias a vos.